Lo que se ha escrito, lo que ha pasado es de dominio público, así que no vamos a perder tiempo contándolo. Vamos a ir directamente a las preguntas y a las respuestas. Buenas noches, Manolín. Bienvenido a nuestro programa. Un placer. Cómo no. Quiero empezar por la noticia. Y la noticia, hasta donde estoy enterado, es que vas a ofrecer un concierto aquí en Miami. Si nos puedes decir dónde, a qué hora y cuándo. Bueno, ya hace algún tiempo, los fanáticos que tengo acá cubanos, porque esto es un pedazo de Cuba, me estaban pidiendo hacer algo. Ya llevo casi un año, sí. Entonces aproveché que estoy acá y vamos a hacer el The Place. Es un lugar bien acogedor. ¿Qué queda dónde? El viernes 12. El viernes 12. ¿Dónde queda The Place? El brillo de la próxima semana. El The Place queda en la calle 8 y la 29. Calle 8 y la 29. The Place. The Place. Es un lugar bien conocido. A mí, te soy sincero, me alegra muchísimo saber que tú vas a tocar en Miami, que vas a ofrecer un concierto en Miami. Porque yo pensé que para poder verte de nuevo, ibas a tener que ir a Cuba. Yo pensé que el concierto iba a ser en La Habana. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que el primer concierto no fue en La Habana? No, sí, sí. En La Habana llegué a hacer conciertos. ¿Dónde hiciste un concierto? Hice un concierto, hice uno en La Cecilia, otro en La Tropical, pero fue casi inventando, inventando, casi a la fuerza. Pero el concierto de La Cecilia, yo había escuchado que había dificultades. Se suspendió. Se suspendió. Se suspendió. Hay un historial conmigo, el gobierno tiene como un, se ha encarnado de forma enfermiza con mi persona. Debo decirlo así, porque no de ahora. Hace 15 años, estando yo en el boom más grande que ha habido la música cubana en los 30 años, no es que lo diga yo, que lo sabe todo el mundo. Me mandaron a parar, me quitaron de la radio y de la televisión, y cuando eso no existía Facebook, ni existía las redes sociales, ni nada de eso. ¿Por qué te mandaron a parar? Ni yo vivía en Miami, yo vivía en Cuba, en mi país. Me mandaron a parar porque mi popularidad molestó mucho. Porque yo siempre he sido como tú me ves. Yo siempre he sido dueño de mi vida y dueño de mis ideas y mis pensamientos. Y yo no soy comprable, a mí no se me puede comprar. A ver, vamos a ir por el principio. ¿Cuándo te fuiste tú de Cuba? Yo me fui en 2000, en el año 2000. 2001, ya en 2001. Estamos hablando de casi 15 años. Sí, 15 años, casi. Casi 15 años. ¿Y por qué te fuiste? Por eso mismo, porque yo era el sistema popular de Cuba. Yo hice una gira por toda Cuba y doné todo lo que hice yo pagándomelo yo. Yo pagaba la gira, yo sufraba los gastos. Y como yo ganaba mucho dinero en dólares, en gira, yo doné ese dinero que se hizo en Moneda Nacional, lo doné al desarrollo provincial de cada provincia, al desarrollo cultural. Entonces, después me pidieron unos 5 mil dólares para los libros martianos. Yo soy muy martiano. Y los doné. Y compré unos ventiladores para un hospital, lo que hacen los artistas por su pueblo. Entonces, un día por la mañana, es curioso, esto nunca lo he dicho, pero un día por la mañana, mi mamá me llama y me dice... Y también es cantante. Sí, cantante. Estoy preocupado porque, mira, Fidel salió en la Asamblea Nacional del Popular y dice, hay un criollito por ahí que parece que está ganando mucho dinero. Y para hacerse santo, y aquí no queremos santo. Yo dije, no, mami, eso no es conmigo. Pero después de eso, sucedieron una cantidad de cosas. Me quitaron de la radio, me quitaron de la televisión, y yo hice mucho por ver a Abel Prieto. Que era ministro de Cultura en ese momento. Era ministro de Cultura. Entonces, Abel Prieto... ¿Qué podía resolver Abel Prieto? Era el ministro de Cultura. Entonces, a él tenía que verlo. Hasta que un día me dijo que no, que el problema no era con el ministro de Cultura, que era el comité central. Y yo le dije, ¿quién, Fidel? Y me dijo que sí. Esta es mi verdad. Entonces, yo hice todo lo posible por ver a Fidel. Fui hasta... ¿Tú creías que te podías resolver, Fidel? No, yo no... Pues, no es Fidel. No dicen que era Fidel. Pues, es que ver a Fidel. Yo no... Yo puedo ver a cualquiera. Entonces, yo conversé con Laje. En aquel tiempo. Laje me dijo que... Que iba a hacer todo lo posible. Me recibió el jefe de despacho a Laje. Después volví a ver a Laje. Le escribí a Fidel. Me dijeron, sí, te vas a recibir. No me recibió nunca. No me recibió nunca. Y lo cierto fue que me prohibieron... Llamarme al médico de la salsa. Me prohibieron trabajar. Me sacaron de la radio, de la televisión, de todas partes. ¿Pero por qué? Por ser tan popular. ¿Tú crees? Pero claro. Ah, pues mi manera de ser. Mi manera de ser. Mi manera de ser. Fue lo que molestó. Yo creo que tuvo que ver una vez que la juventud me llamó. Tuvieron que ver muchas cosas. Una vez la juventud me llamó para... Porque la bola, la bola, la bola, arriba de las bolas era el tema más pegado de Cuba de los últimos 20 años. O sea, tú tenías ese nivel en Cuba que podías ir y llamar a la puerta del Aje, a la puerta de, qué sé yo, de Robaina. Robaina me llamaba todos los 18 de marzo a felicitarme porque es su cumpleaños igual que el mío. Roberto de Robaina, que es mi amigo, que lo han desaparecido de la Fala Tierra. Que eso no se le hace a ningún ser humano. Porque esos son líderes de nuestro tiempo. ¿Me entiendes? Y los desaparecen. ¿A quién mató? Mató a alguien, los desaparecen así. Líderes de una dictadura, ¿no? Sí, pero son los líderes de nuestro tiempo. Líderes de la juventud de nuestro tiempo. Entonces, uno dice, ¿hasta dónde hay que aguantar? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo personas que tienen tanta edad pueden humillar tanto a una generación? Pero tú llegaste a pensar que estabas a tal nivel que podías tocar a la puerta de Fidel. No, llegar a pensar, no, aunque yo no hubiese sido Manolín. Yo tengo, todo ciudadano tiene derecho. Aquí cualquier ciudadano tiene derecho a ver a Obama o a tratar de verlo. Yo traté de verlo. Yo traté de verlo. Son dos realidades distintas. No importa, pero uno no debe... No, no, yo no estoy cuestionando que tú trataras de verlo. Uno no debe. Hay cierta ingenuidad en creer que tú vas a tocarle a la puerta de un monstruo como ese. No, no, no. Te vas a decir, sí, Manolín, ¿cómo no? Te voy a poner en la radio. Es que yo parto de mi derecho. Y si te hubiera resuelto, y si Fidel te hubiera resuelto, tú hubieras dicho, Manolín, tranquilo, tú eres el bárbaro, vas a estar todo el día en la radio y la televisión, ¿no te hubieras ido entonces? No, claro que no. Yo en mi país, si ese es mi país, yo tengo que vivir en mi país con todos mis derechos y siendo como soy, yo tengo... ¿Tú crees que es malo huirse del país? No, no es malo. Es una decisión personal, pero tampoco es malo quedarse. ¿Tú no crees que hay gente que decide escapar a ser cómplice? No, 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 quedarse en Cuba no es ser cómplice. Yo no sería cómplice nunca de nada malo. Yo puedo vivir en Cuba, pero siendo como soy. O sea, tú no te fuiste buscando nada, tú te fuiste escapando de algo. Escapando. Yo me fui porque me desaparecieron, yo era una firma popular, me desaparecieron de nada. Tuve un año sin poder salir, sin poder cantar. La gente no sabía porque ahí te desaparecen, te desaparecen total, no te dan derecho a nada. No hay un periodista que se atreva a darte una entrevista y el miedo es pánico, el miedo es total. El miedo es total. Entonces yo dije, tengo que salvarme, tengo que salir para que la gente sepa de mí. Y cuando salí fue que la gente... Y yo he intentado ya ir y regresar a Cuba, pero con mis derechos, yo no voy a Cuba, yo no tengo que decir viva Fidel para vivir en mi país. No, yo tengo que estar en Cuba y decirle lo que yo pienso a Fidel. Como se lo dije ahora, allí, allí y en mi país. Decirle, yo pienso que usted no tiene que estar aquí en el poder, porque usted lleva 100 años en el poder. Lo que tú digas o no en Cuba, vamos a escuchar lo que tú has dicho en Cuba, ¿no? Sí. No lo voy a juzgar. Aquí estás con Pachito Alonso. Adelante. De mi país nunca me he ido, porque en mi país siempre, todos lo han visto por todos los videos, siempre han estado conmigo. Yo no sé traicionar a mi país, no lo voy a traicionar nunca. En lo que puedo estar viviendo en tal lado, haciendo carrera, contrato, y eso, pero de mi país nunca me he ido. Y aquí estoy, aquí está la prueba. Yo soy privilegiado y me siento tan feliz de que la gente me quiera. Y yo tengo que resarcir, yo tengo que devolverle todo lo que ellos me han dado. Tengo que devolvérselo con música, pero para toda mi vida. Yo nunca más estaré ausente en mi país. Nunca más, eso sí te lo puedo asegurar. Nunca más. Hasta el último de mis días. Ok, aquí hay dos cosas interesantes. Cuando tú dices, yo no he traicionado nunca a mi país. Claro que no. ¿Qué significa traicionar? Claro que no. Es que... O sea, por ejemplo, yo he traicionado al país porque no regreso. No, no, nunca. No, no, nunca. Por eso yo lo digo allí en Cuba, porque en Cuba el que se va, se dice que traiciona. Yo nunca he traicionado a mi país. Ok, ya te entiendo. El que se va... El derecho de que irse no significa traicionar. Claro, además, 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 Fidel no es Cuba. Por eso, y la confusión del país con gobierno. Yo no regreso a Fidel, yo regreso a Cuba, mi país. ¿Qué es lo que aspiramos todos? Eso lo entiendo. ¿Qué es lo que queremos todos? Y yo no tengo ese complejo en esa... Mi país es sagrado. Mi gente es sagrada. Tú dices, nunca más me iré. Nunca más me iré, no. Yo no me voy más nunca a Cuba. Ok, cuando la gente escuchó eso, no imaginó verte tan temprano de nuevo a Miami. Pero veré acá, el cabo de nuestro es un hombre inteligente. Ajá, dime, dime. Que tú salgas... A veces, no estoy... Tengo dudas de eso. No, tú eres un hombre inteligente. Que tú salgas. Yo soy un hombre libre. Ajá. Yo tomo mis decisiones... Tú, cuando estás dentro de Cuba, te sientes libre. No, no. Donde yo esté parado hay libertad. ¿Seguro? Sí, yo... Así como tú me ves a mí, yo soy en Cuba. Pregúntale a la seguridad del Estado. Ya se lo he dicho. A mí hay que matarme. ¿Has hablado con la seguridad del Estado de Cuba? A la seguridad le dije, a mí hay que matarme. Pero, ¿te llamó la seguridad del Estado? Sí, sí, me llamó la seguridad del Estado y me dijo que a medida que yo vaya... Que yo vaya demostrando y le dije, no, yo no tengo nada que demostrar. O sea, la seguridad del Estado te condicionó tu regreso a Cuba. Me llamaron una vez y querían condicionarme, pero no lo dejé. Me insinuaron que... Llegaron hasta decirme que a medida que yo fuera demostrando... Yo le dije, a medida que yo fuera demostrando, ¿qué? Yo no tengo nada que demostrar. A mí hay que darme, reponerme todos mis derechos. La oportunidad se la estoy dando yo a ustedes, no a ustedes a mí. Este es mi país. Yo le estoy dando una oportunidad que ustedes le demuestren al mundo. Que aquí se puede vivir. Sin tener que pensar como ustedes. La oportunidad se la estoy dando yo. No a ustedes a mí. Ustedes no están dando ninguna oportunidad. ¿Cómo me vas a dar una oportunidad de yo vivir en mi propio país? ¿Aprovecharon la oportunidad? Bueno, eso espero que la aprovechen. Yo todavía estoy en la lucha. O sea, tú sigues viviendo en Cuba... Sí, 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 sí. ...en este momento. Tú regresaste a vivir a Cuba. Yo sigo viviendo en Cuba. Y además, y además, tengo que vivir en Cuba así como soy. Y tienen que reponerme todos mis derechos así como soy. Lo estoy haciendo por mí y por todos. No quiero ningún privilegio. Ni voy a decir, viva Fidel. Ni voy a decir nada. Voy a seguir siendo como yo. Y voy a criticar a Fidel, y voy a criticar a Raúl, y voy a criticar a todos los que habíamos hecho. Ok. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, yo tengo algunas cosas que contradicen tu visión. Me parece un poco ingenuo lo que está diciendo. Yo lo sé. Yo lo sé, pero te voy a explicar. ¿Me lo va a explicar cuando regresemos? Claro, claro. Aquí estamos en capitalismo. Aquí hay anuncios comerciales. Hay comerciales. Así que ya volvemos. Hay comerciales. Este programa es presentado por Saudis, Toyota y Toyota.